Si no te ponen las pilas, Gaiat o la Tierra te va a borrar del mapa. Desde pequeños, nosotros vivimos asustados, porque las personas a nuestro alrededor nos asustan. Actuamos sin pensar las consecuencias y siempre recibimos regaños o castigos para poder mejorar. Y desde el comienzo así, nuestra vida está marcada por lo que debemos hacer según la razón de otros, la cultura de otros y los hábitos de otros. Mientras, no nos cuestionamos nada y más bien los limitamos a repetir y hacer lo que dicen los demás sobre el cómo debemos comportarnos en este mundo. Y es así como se va formando nuestra personalidad, que hasta los 7 años recibimos toda la programación mental que quedará guardada en nuestro subconsciente. Y desde pequeños, somos también reactivos, actuamos a partir de nuestras emociones, sentimos y hacemos sin pensar de nuevo en cómo esto afecta a nuestro entorno. Y de nuevo estamos en el mismo círculo de aceptar como verdad lo que nos dicen los demás sobre lo que tenemos que hacer, la forma de reaccionar emocionalmente ante lo que nos sucede. Y esto se vuelve un círculo constante, más el hecho de que somos pequeños no nos permite cuestionarnos nada. Y vamos recibiendo mensajes y los interpretamos, actuamos emocionalmente y volvemos a recibir el que debemos hacer. Y hasta los 10 años empezamos a razonar mucho más, a darnos cuenta de las reacciones y conductas de los demás, a imaginar nuestros sueños, a pedir que nos respeten, nos comparamos con otros, sentimos pena y miedo que no sabemos cómo manejar. Y así vamos madurando cada etapa de nuestra vida, actuando de forma automática y reactiva ante todo lo que nos sucede, porque además toda esa reacción que es inconsciente es automática. Y no se nos enseña cómo funciona el sistema en el que vivimos, nuestra propia naturaleza, el controlar nuestras emociones y tomamos decisiones apresuradas, nos volvemos rebeldes y actuamos desde un nivel negativo. Y toda esta negatividad es la que rige nuestra fuerza en la tierra. Por eso el estudio, las actividades recreativas, el deporte, el arte, la cultura, las leyes, el sistema organizacional y en todo lo que nos movemos, nos conducen por caminos. Inconscientemente vamos diciendo qué haremos. Pensamos que estamos tomando decisiones conscientes, pero es la mente que busca la razón de todo. Y no nos cuestionamos que es gobernada por el sistema de creencias que tiene implantado en su subconsciente y de todo lo que recibimos alrededor del exterior. Y poco nos detenemos a pensar de verdad si estamos actuando bien, desde qué emoción, qué pensamiento, cuáles creencias, son esas que nos están indicando ser, hacer y tener, pues esto es una regla de oro. Y además de cuestionarnos si lo que recibimos de nuestro entorno lo debemos o no tener en nuestras vidas. Y un error tras otro es lo que nos detiene a pensar. El vacío existencial. ¿Por qué me pasa esto y aquello? No sabemos cómo salir de nuestros traumas. Y algunas personas no tienen una guía y no la quieren recibir. Y su autoestima está baja. El amor propio por el suelo. Y suelen buscar regocijo en las drogas, en los vicios, en el alcohol. Y pensamos que esto nos va a ayudar a solucionar el problema, lo cual nos duerme aún más y por momentos lo soluciona. Sin embargo, esas recaídas y experiencias de miedo que podemos experimentar mientras no las consumimos, nos hacen actuar de forma automática y negativa. Y estás en un círculo que te hablaba anteriormente. ¿Te acuerdas? Y algo sucede de repente que caes en un vacío, que estás cansado ya de esta vida y llega la depresión. Y aquí solo un milagro que eres tú dándote cuenta puede cambiar ese destino. Y ese es el despertar de tu conciencia, que de alguna manera ha reaccionado y se ha alimentado de algo positivo que ha visto en el exterior. Y esto es lo que les quiero enseñar. No tenemos que caer tan negativamente para poder tomar conciencia. No tenemos que pasar por el sufrimiento para poder despertar. No tenemos que llegar tan bajo para resurgir si estás escuchando este video. Si atiendes a ti mismo, si te pones a pensar cómo funciona el universo, la naturaleza, el ser humano entre medio de todo esto. Ahora vamos a pasar a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con eso que es la quinta dimensión, la frecuencia de nuestra alma. No sé si sabías que los mayas funcionaban con un calendario cosmológico y hoy en día estamos viviendo ese amanecer galáctico. Que eso se compone de un sistema rotatorio de 25 mil años, donde la mitad es la noche galáctica y la otra mitad es el día galáctico. Lo que significa que hemos salido de la noche y estamos entrando al día galáctico. O sea, estamos en la época del despertar. Este amanecer, esa transición en la que nos encontramos nos está llenando de nuevas condiciones de vibración y energía. Tú ya la debes estar sintiendo. Como la representación del yin y el yang, que son esas dos fuerzas opuestas pero complementarias, que se encuentran en todas las cosas. Y es así como en la naturaleza todo sucede por ciclos. Sobre los 12.500 años que venimos saliendo, lo referenciamos a situaciones oscuras. Esas de más baja vibración, relacionadas al miedo y la frustración. Y esto debía suceder para poder batuquearnos y desconectarnos y volvernos a conectar con la fuente. Porque así vivíamos en desamparo, envueltos en situaciones que nos pueden aprueba a estas almas sin aprendizaje. Y si lo analizamos desde el despertar de conciencia, es una opción personal la de sufrir o actuar en amor. También nos encontramos en la ley de no intervención, que esta está basada en el libre albedrío. Lo que nos hace pensar que somos seres libres y por tal podemos hacer lo que queramos, sin cuestionarnos absolutamente nada, desde la tercera dimensión. Pero, hoy en día, tenemos seres avanzados que están intercediendo en nosotros y nos están indicando cómo evolucionar hacia la quinta dimensión. Ahora expliquemos los efectos de la frecuencia Schumann, no sé si la has estudiado, que estamos viviendo, que la tenemos ahí. Esto es una vibración. La Tierra actúa como un enorme circuito eléctrico y la atmósfera es un conductor débil, pero existe una cavidad entre la superficie de la Tierra y el borde de la ionósfera, que es esa capa de la atmósfera que está entre los 80 y 500 kilómetros de altitud, que actúa como un resonante para las ondas electromagnéticas, produciendo un efecto de resonancia que se conoce como resonancia Schumann. Esta frecuencia se ha elevado al punto que nos encontramos en el camino de conectarnos con el universo, con Dios y con la fuente. Nadie puede parar este efecto porque es un sistema milenario, ni esas fuerzas más bajas del estado profundo, que son esas entidades que funcionan a muy baja frecuencia e influyen en nosotros para que actuemos a partir del mal, cuando tienes miedo, cuando tienes duda, cuando estás en terror. Por eso el ascenso hacia Gaya, a la Tierra, esta resonancia está relacionada con esas ondas cerebrales humanas y están alterando nuestra conciencia. Hoy en día hay muchas personas conscientes de esto y estamos en esas zonas del amanecer. Cada vez más personas se están uniendo a esta vibración y la humanidad cada vez tiene más acceso para conectarse a eso. Por ejemplo, hoy hay más niños cristal, índigo, arco iris, con esas cadenas de ADN activadas. Ahora, ¿qué podemos hacer para conectarnos con la quinta dimensión? Vivir en paz, coherencia, a partir de esos tres niveles vitales que es el cuerpo, la mente y el espíritu. Debemos saber cuál es nuestra misión en la Tierra, esta misión espiritual. La Tierra es la educación para ser espiritual, con este enfoque que nos va a ayudar a actuar en consecuencia. Desarrollando un trabajo con nuestra misión, con estos propósitos. Porque si no, esto genera frustración, nos baja nuestra vibración y nos hace que nos acerquemos a la fuente. Cuando tú encuentras tu misión en este tiempo y vida, alineas tus pensamientos con tus objetivos espirituales. Y los seres humanos contamos con la mente analítica y la mente creativa. Esta mente creativa es la que te conecta con tu parte espiritual y comunica tu mente subconsciente con tu mente consciente. Mientras que tu mente analítica permite conectar tu misión con un programa, un cronograma real y le das órdenes con acción. Tu cuerpo piensa que es el vehículo que te permite ponerte en marcha y en línea con tu ser. Tu intuición, que parte de tu alma, es de ah, permite que tus acciones se dirijan a aquello que te ilusiona y te da el impulso a lo que deseas realizar. Cuando haces lo que te gusta, disfrutas y no implica ningún esfuerzo. Nosotros hemos venido a experimentar eso en la tierra, a trabajar con esa pasión y esa motivación. Y esto tiene que ver con la naturaleza, con tu yo fundamental que es el camino. Cuando haces algo que te gusta, esto no supone un peso. Por eso el trabajo debe ser de ilusión y disfrute. Y es aquí cuando sabes que estás en el momento perfecto haciendo lo que viniste a hacer. Elevar nuestra vibración por querer y aprender a hacerlo. Este efecto Schumann y las condiciones de nuestra nueva era del despertar, según este calendario cosmológico maya, nos acercan a nuestra visión de vida. Y tú eres parte del todo. No puedes sentirte más separado. Y cumples una función específica. Porque todo está conectado y todo tiene su gran porqué. El miedo nos baja la vibración y nos paraliza. Es un anclaje que nos mantiene atados a vibraciones densas y muy pesadas. Que también nos hace desconfiar de todo lo que está sucediendo. Y en el mismo sistema del que se creó. Además, nos hace tener poca fe. Que somos criaturas divinas. Y que somos capaces de proyectar técnicas mentales y alinearnos con las leyes de la creación para hacer la realidad que deseamos. Cuando vibramos en el miedo, nos hace dudar de cómo ser el futuro, de nosotros mismos en el presente. Y esto nos da desesperanza. Los manipuladores, es decir, esas fuerzas oscuras, se aprovechan de nuestra situación. Y nos desconectan a través de la fuente. Ahora, tú puedes cambiar esta situación. Por las circunstancias ambientales. Eleva tu nivel de conciencia. Y ten acceso a la información que te va a ayudar a ampliar tu conocimiento y perspectiva. Así, te vas a enfocar en crear tu futuro desde el presente. Consciente. Incrementando tu vibración día a día. Ese propósito de vida es fundamental. Ya que nunca es tarde para organizar tu vida. Hacer las cosas mejor y mejor. Para sentirte mejor y mejor. Y conectarnos con esta frecuencia positiva y poderosa. ¿Ok? Es momento de encarrilar tu propia vida. Tú eres el dueño de tu vida. Nadie más. Así que tú vas a permitir lo que tú permitas que se haga. Esos los chantajes, esas condiciones culturales, esas manipulaciones, te están dando la oportunidad de diseñar tu nueva vida. Así que te invito a que entiendas que tú eres el protagonista. Cada quien crea su propia película. Y tienes que pensar creando la película tuya, tu vida, pensando en otras personas. ¿Sí? Porque tú viniste a ayudar. Tú viniste a dar. Tú viniste a mejorar las situaciones. El camino no es fácil, es duro. Porque esto implica un cambio radical. Sin embargo, debemos tomar todo esto con mucha tranquilidad, armonía y amor. Por eso el trabajo debe ser de adentro hacia afuera. Y así vamos a vibrar de manera distinta con nuestro entorno. Y otro concepto que debemos tener en cuenta es el de dependencia. El cual nos hace pensar que muchas veces estamos a la espera de circunstancias concretas para no afrontar el esfuerzo que el miedo necesita. Para realizar la nueva situación que queremos emprender. Siempre estamos dependiendo de una situación exterior para tomar acción interior. Y eso no puede ser. Eso no puede seguir enciendiendo. Esperamos que alguien nos venga a rescatar. Mientras que nosotros estamos dormidos y no hacemos nada. Y esta manera de pensar te estanca, te bloquea. Y hace que lo externo te controle. Y tú no controlar lo externo. Tú tienes que controlar tu mente. Deja ya ese papel de víctima. Así estás acomodándote en la zona de confort. Que es el mismo miedo que te mantiene prevenido y cómodo. Para que tú no creas tu realidad. Esperando que otra persona o sistema lo haga por ti. Ahora quiero hablarte del concepto de la dualidad y la integración. La dualidad pertenece al sistema de la tercera dimensión. Donde nos encontramos ahora. Definida también como la polaridad. Que nace por la necesidad de competitividad. De ser mejor que el resto. Y de defender a nuestro grupo de pertenencia. Nos obliga a posicionarnos y a ser parte del conflicto. Haciendo juicios de valor. El único que puede juiciar finalmente. Es Dios. Estas son actitudes de separación. Explota en nuestro sentido de grupo. Y pertenencia con frases como divide y vencerás. Y la integración es el lado contrario. Es la unificación de todo. El cuerpo, la mente, el espíritu. De tú con los demás. Y parte de nuestro proceso de poder integrar la racionalidad y la creatividad. Que es el equilibrio de ambos lados del cerebro. El principio masculino y el femenino. Y cuando nos damos cuenta que todos somos uno. Estamos viviendo desde el principio de la espiritualidad. Bueno, debemos entender que provenimos de la misma fuente. No tiene sentido discriminar, hacer juicios, tener prejuicios. Porque cada persona es un punto de evolución. Piensa que los caminos de expresión son infinitos. Y no todos tienen que ser de tu agrado comprensión. Somos todos seres divinos y espirituales. Y las vibraciones que están llegando al sistema solar nos ayudan a subir el nivel de conciencia. Y rasgar el velo de la tercera dimensión. No bloqueen la energía y dejen fluir las cosas que vienen al encuentro. El universo se está realineando. Y está buscando un orden propio. Y hay que dejar fluir y estar atentos a las señales. Más bien, fluir con ellas. Permitirlas ver y escuchar. La gente no entiende lo que está pasando. Y no sabe cómo organizar su vida. Está aún en el viejo sistema con esos paradigmas que ya no sirven. Tienes que actualizarte. Debemos pasar al nuevo sistema para desenvolvernos de formas más humanas. La nueva energía potencia los proyectos para quienes están despiertos. Y aquí te doy un paso a paso para que profundices y puedas aplicarlos. 1. Estudia las leyes universales. Aquí en mi canal te voy a dejar un link para que las estudies. De la creación, de la manifestación y aplícalas a tu favor y a los demás. 2. Contextualiza el entorno. ¿Qué está pasando en este momento presente y cómo eso nos está afectando? 3. ¿Qué lugar ocupo yo? ¿Qué hago aquí? ¿Y por qué no me he puesto en marcha hacia lo que deseo vivir? 4. Aprende cómo reconectarte con la fuente o con Dios, con el universo. 5. Ten en cuenta estos arquetipos que son interesantes. Los destructores son los rebeldes y funcionan con la contracultura. Son más globales y vienen a romper el sistema para que entren los constructores. Y esto viene a diseñar el futuro de la sociedad con ideas nuevas para poner en mancha. Y así le dan paso a los sanadores, quienes enseñan a los que no entienden aún nada y a los que están en su camino de ascensión. Nos ayudan a equilibrar la energía y a recomponer almas rotas. Yo creo que estoy aquí, en este grupo. Para que los comunicadores, que entienden lo que está pasando, nos enseñen la transición con metodologías y haciendo las cosas correctamente. También creo que estoy en este grupo. Cómo saber meditar, reprogramar el subconsciente, elevar nuestra vibración, gestionar nuestras emociones, crear nuestra realidad en el presente. Bueno, yo soy Vanessa Cárdenas. Espero que te haya gustado este video y lo lleves a la práctica. Compártelo, dale like. Avancemos con esa información. Y si necesitas ayuda, agenda tu llamada aquí mismo. Mira la página con toda la información y te veo del otro lado. Soy mentora y estoy aquí para ayudarte. Gracias.